Atención a todos los curiosos del mundo, ¿sabías que hay algunas tecnologías antiguas que la ciencia moderna aún no ha podido explicar? Desde las pirámides de Egipto hasta Stonehenge, estas increíbles obras arquitectónicas y mecánicas siguen siendo un misterio para los científicos de todo el mundo, son enigmas aún más grandes. En lo profundo de la historia de la humanidad, existen tecnologías antiguas que han dejado perplejos a los científicos modernos porque hasta el sol de hoy no han podido ser explicadas. Estas maravillas de la antigüedad desafían nuestra comprensión y nos llevan a preguntarnos cómo fueron posibles en su época. Existen muchas teorías sobre cómo se construyeron estas maravillas de la antigüedad y cómo funcionan, pero ninguna ha sido completamente comprobada. ¿Fueron creadas con ayuda de seres extraterrestres o con tecnología avanzada que se ha perdido en la historia? ¿O fueron simplemente el resultado del increíble ingenio humano? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. O sí. Comparte en los comentarios tus teorías o experiencias al conocer estos misterios, nos encantaría leerte. Pero mientras esperamos a descubrir estas respuestas, sigamos explorando estas increíbles tecnologías antiguas y mantengamos nuestra mente abierta ante posibilidades aún desconocidas. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo mientras exploramos algunas de estas tecnologías misteriosas. ¿Estás listo? Pues viajemos al pasado. Número 10. Empezamos nuestro viaje en América del Sur, donde nos encontramos con las enigmáticas líneas de Nazca en Perú. Estas enormes figuras geométricas y animales dibujadas en el desierto han dejado perplejos a los investigadores. ¿Cómo pudieron los antiguos peruanos crear tales imágenes precisas sin tener la capacidad de verlas desde una altura? Algunas teorías sugieren el uso de tecnología aérea primitiva o conocimientos astronómicos avanzados, pero la verdad sigue siendo un misterio. Número 9. Vayamos un poco más allá, hacia el lejano oriente. Llegamos a China, donde nos encontramos con otro enigma, los guerreros de terracota. Estas increíbles estatuas, descubiertas en el mausoleo del emperador Qin Shi Huang, datan de hace más de 2.000 años. La precisión y el realismo de estas esculturas individuales son sorprendentes. Quienes han podido disfrutar de un momento cara a cara con estas estatuas, confiesan que sienten el poder del ejército que una vez fue. Hasta la fecha los científicos continúan maravillados por la habilidad y la destreza de aquellos que las crearon. Número 8. El próximo destino nos lleva a la antigua Grecia, donde nos encontramos con el mecanismo de Anticitera. Descubierto en un naufragio, este artefacto es considerado el primer ordenador analógico de la historia. Construido hace más de 2.000 años, el mecanismo es un enigma intrigante. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos tener conocimientos tan avanzados de astronomía y mecánica para crear esta sofisticada máquina? Su precisión y complejidad sorprenden a los científicos modernos, quienes aún están descubriendo su verdadero propósito y funcionamiento. Número 7. Seguimos con los Moai de la Isla de Pascua. Son estatuas gigantes que se encuentran en la Isla de Pascua, en el Océano Pacífico. ¿Cómo los Rapa Nui lograron tallar y transportar estas colosales estatuas sin el uso de tecnología moderna? Nadie lo sabe. Los Moai alcanzan alturas de hasta 10 metros y pueden pesar varias toneladas. La ciencia aún no sabe cómo se transportaron y colocaron estas estatuas. Una de las cosas que más llama la atención es que nadie ha podido siquiera dar con alguna teoría para saber cómo fueron talladas y esculpidas. Número 6. Te invitamos ahora a pasear en la ciudad de Petra. Hace miles de años, en medio del vasto desierto de Jordania, se alzaba una ciudad que parecía sacada de un cuento de hadas. Petra es un tesoro arqueológico que ha dejado a los visitantes maravillados durante siglos. El acceso a Petra no es sencillo. Atravesando un estrecho desfiladero llamado el SIC, los visitantes son recibidos por una vista asombrosa. El tesoro de Petra, una fachada esculpida en la roca pura, que se alza majestuosamente ante ellos. La ciencia aún no sabe cómo los antiguos habitantes de Petra lograron tallar esta ciudad en la roca, especialmente considerando que la mayoría de las estructuras tienen detalles muy precisos y elaborados. Hay muchas preguntas sobre estas magníficas construcciones, pero lo que sí está muy claro es que al darle al botón de suscripción, darle un like y activar la campana de notificaciones, YouTube te dejará saber cuando subamos más videos sobre este y otros temas. Número 5. No podíamos dejar fuera de esta lista a las piedras de Stonehenge. ¿Quién no se ha maravillado con este lugar? En medio de la vastedad de la llanura inglesa, los antiguos constructores erigieron círculos concéntricos de piedras, cuyos propósitos exactos siguen siendo un misterio. El enigma de Stonehenge radica en la forma en que estas enormes piedras fueron transportadas y colocadas con una precisión asombrosa. Algunas de las piedras, conocidas como sarsens, pesan hasta 40 toneladas y fueron extraídas de canteras a varios kilómetros de distancia. El transporte de estas masas de piedra a través de un terreno accidentado y su posterior colocación en posición vertical, es una hazaña de ingeniería que desconcierta a los científicos modernos. Stonehenge ha sido testigo de los caprichos del tiempo y de la mano del hombre a lo largo de los siglos. Ha resistido invasiones, cambios culturales y los embates de la naturaleza. Número 4. Los templos subterráneos de Derinkuyu es algo que en vez de explicar hay que disfrutar. Hace miles de años, en las profundidades de la tierra de Anatolia, en lo que hoy es la región central de Turquía, existía un enigma oculto bajo los pies de aquellos que caminaban por la superficie. Los templos subterráneos de Derinkuyu. Los habitantes de Derinkuyu, una civilización desconocida, tallaron estas cámaras sagradas en las profundidades de la roca volcánica. Lo que aún desconocemos es cómo los antiguos constructores lograron crear estas estructuras impresionantes sin las herramientas y tecnologías avanzadas de hoy en día. Pero más allá de su belleza, los templos subterráneos de Derinkuyu eran una muestra de la ingeniería y la planificación meticulosa de sus constructores. Número 3. Hace más de 2.000 años, en las tierras del antiguo imperio romano, los ingenieros y constructores dejaron un legado que ha resistido el paso del tiempo, el hormigón romano. Los ingenieros romanos descubrieron una fórmula mágica, mezclar cal, agua y agregados de piedra, como arena y grava, junto con un ingrediente especial, la pozzolana, una ceniza volcánica encontrada en la región de Pozzuoli, cerca de Nápoles en Italia. Con el hormigón romano, estos construyeron algunas de las estructuras más icónicas de la antigüedad, desde el majestuoso Coliseo hasta los impresionantes acueductos y los magníficos templos. A diferencia de otros materiales de construcción que se desintegran con el paso de los años, el hormigón romano se ha mantenido sólido y resistente durante siglos. El hormigón romano ha dejado a los científicos modernos perplejos, porque a pesar de los avances en la tecnología y los conocimientos científicos, aún no se ha logrado replicar completamente. Número 2. Los acueductos de Roma. La historia de los acueductos de Roma se remonta a cuando los romanos comenzaron a enfrentarse a un desafío monumental, la necesidad de suministrar agua a la creciente y bulliciosa ciudad de Roma. Con su ingenio y habilidad, los ingenieros romanos se embarcaron en la construcción de una red de canales y tuberías que llevarían agua fresca y limpia desde fuentes lejanas hasta la ciudad. Los acueductos de Roma eran auténticas obras maestras de ingeniería. Estas enormes estructuras se extendían a lo largo de kilómetros, atravesando montañas, valles y ríos, todo para llevar el agua a la ciudad. Los romanos utilizaron una combinación de arcos y túneles para mantener los canales elevados y asegurar un flujo constante de agua. Pero lo que hace que los acueductos de Roma sean aún más asombrosos es su durabilidad. A pesar de haber sido construidos hace más de 2.000 años, algunos segmentos de los acueductos aún se mantienen en pie, testimoniando la calidad y el ingenio de la construcción romana. Número 1. Nuestro viaje termina en Egipto a las majestuosas pirámides de Giza. Hace miles de años, en las vastas tierras de Egipto, se alzaron las majestuosas pirámides de Giza, un testimonio eterno de la grandeza y el ingenio humano. La construcción de las pirámides fue un logro monumental de la ingeniería. Los antiguos egipcios, sin la tecnología moderna ni las herramientas sofisticadas de hoy en día, llevaron a cabo una hazaña que ha desconcertado a los expertos hasta el día de hoy. La precisión con la que se cortaron, transportaron y colocaron las enormes piedras es simplemente asombrosa. Se estima que se utilizaron millones de bloques de piedra para construir las pirámides. Estas piedras, algunas de las cuales pesan varias toneladas, fueron extraídas de canteras cercanas y transportadas a través del río Nilo hasta el lugar de construcción. El nivel de organización y planificación requerido para llevar a cabo esta tarea es impresionante. Desde las cámaras internas y los pasadizos ocultos, hasta las inscripciones jeroglíficas en sus paredes, estas estructuras continúan siendo un desafío para la comprensión moderna. Impresionante, ¿no crees? ¿Qué otra tecnología antigua conoces? Puedes dejarlo en los comentarios. Hasta la próxima, Curiosos de la Historia. ¡Gracias!